... Bien, ahí llegamos, 2 del 2 del 19. Murió ese día François Chappé a los 88 años, ¿dónde? ¿Ese francés? No. Murió en La Falda, en la provincia de Córdoba, su lugar en el mundo, Madonna, Santa, San Giovanni y Benedetto. Bueno, François Chappé había nacido en Francia, claro, está, en el año 20, y en la década del 40, 20 años después, tenía un pibe, tenía 20 años, 21 años, ¿qué hizo? Se hizo colaborador de los nazis, era un rebeldísimo. Batía a sus vecinos, a sus compañeros, le daba información a la Gestapo, una porquería de personas, ya de entrada, ya a los 20 años, ya era una persona descartable. Lamentablemente continuó, continuó en el 40, junto con dos tipos que eran otros dos, habían formado una banda de tres, Lucien Sarty, Lucien Sarty y Joseph Ricca. Entre los tres, más o menos en el año 48 aproximadamente, se fueron a formar una banda, formaron una banda llamada Piedra Fuerte. Piedra Fuerte. Eran pibes, eran gente joven. Chappé venía de delatar a sus compatriotas, a los nazis, pero terminada la Segunda Guerra se dedicó a esto. Se fueron, la banda de la Piedra Fuerte, se fue, los tres, a Birmania, Tailandia y Laos. ¿A qué? A traficar heroína, opio, achís. Se fueron a traficar estupefacientes, drogas, en ese lugar al que lo llamaban el Triángulo de Oro. Justamente estaban en ese negocio cuando se produce la Guerra de Indochina. ¿Quién comienza la Guerra de Indochina? Que después derivaría en la Guerra de Vietnam. Todo el mundo conoce la Guerra de Vietnam. Pero antes, antes de que llegasen los norteamericanos, ¿quiénes estaban allí peleando en Indochina, en Vietnam y demás? ¿Quiénes? Los franceses. Los franceses. O sea, estos. Este Chappé, además de ser un delator, un narcotraficante, un canalla, era además un torturador y era además un mercenario. Peleaba para quien le pagase. Bueno, ahí en Indochina conoce o tiene contactos con la CIA. Atenti, porque hay toda una historia según la cual de esa región la CIA después sacaba droga para llevar a Estados Unidos. La CIA, sí, dije bien, la CIA. Sí, había mucha plata, demasiada plata. Bueno, Sartí, junto con Ricard y junto con Chappé, del cual estamos hablando de Chappé, cuando los norteamericanos, nada, se meten en el conflicto en Indochina, se alista o le pagan para pelear en la guerra de Argelia. Argelia era una colonia francesa. Bueno, el presidente Charles de Gaulle fue partidario, primero de la independencia de Argelia, y segundo de parar un poco con, vamos a decir, los procedimientos de tortura, los procedimientos de represión que los franceses practicaban con los argelinos. Quien torturó, quien mató, quien es culpable o quien fue culpable de muchas matanzas allí en Argelia, entre otros muchos, fue Chappé, como miembro del OAS. El OAS era una organización de ultraderecha dentro del ejército francés. Se dice que el OAS, y también, o como parte del OAS, Chappé, atentó contra el presidente de Gaulle, porque tenían una política totalmente diferente. Bueno, a propósito de eso, estamos ya hablando de la década de 60, se viene de la Argentina, claro, buscado por todas partes, buscado en Francia, se pasa a España, y de España viene a la Argentina como polizonte, como polizón, en un barco. Se viene de la Argentina, ¿dónde iba a caer este atorrante? En la Argentina. ¿En la Argentina qué hace? Y bueno, hace un poco de todo. Primero, se le atribuye el asalto al Banco Nacional, a una sucursal del Banco Nacional, donde se roba 68 millones de dólares. ¿Eh? 68 millones de dólares. Y después, también en Argentina, aunque viajaba, el tipo tenía orden de captura por todos lados, pero estaba en Argentina, viajaba a Francia, viajaba a Italia, se metió con la conexión francesa, The French Connection. ¿La conoce? Hay una película. El tipo que escribió el libro, sobre el cual se hizo la película, Conexión Francesa, French Connection, está basado en lo que hizo Chapé y sus cómplices. Bueno, ¿qué era la conexión francesa? Mandaban heroína a Estados Unidos. Lo agarran, finalmente lo agarran acá en Argentina, lo agarran y lo mandan a Devoto. Está en la cárcel de Devoto, ¿cuándo? Justo en el momento, en el 25 de mayo de 1973, que el entonces presidente Cámpora firma la amnistía para presos políticos y guerrilleros. En ese momento de caos y de confusión y de quilombo, de un desastre, salen todos, hay en bandada de la cárcel de Caseros y entre ellos, ¿quién sale también disimulado, escondido y qué sé yo? Chape. Se escapó, se escapó metiéndose entre la ebullición que había en aquel entonces cuando liberaban a los presos políticos de casi los 73. Después del 73, se quedó en Argentina. ¿Por qué? Porque había descubierto la falda, la falda le gustaba mucho, ahí en Córdoba. De hecho, con su segunda mujer, dicen que era bígamo, que se había casado una vez y se casó por segunda vez con esta señora, con la cual se fue a la falda. Pero estaba en Argentina después del 73 de haberse escapado cuando empezó a trabajar para quienes, miren, un tipo que delató a sus compatriotas con los nazis, un tipo que traficó de todo en Indochina, un tipo que laburó para la extrema derecha francesa, laburó es una manera de decir, entre comillas. Acá, ¿qué podía hacer? Empezó a trabajar para la AAA. Usted sabe lo que es la AAA, para los pibes, para la gente más joven, una organización paramilitar de ultraderecha. Bueno, empezó a trabajar para la, trabajar entre comillas, insisto, para la AAA, matando enemigos políticos de la derecha peronista. Bueno, hasta que la Francia insistía, había muchos problemas con Francia, había desaparecido, ya había venido la dictadura. Bueno, finalmente, lo detienen otra vez a Chapé y lo mandan a Estados Unidos, que lo estaba buscando. En Estados Unidos, por diferentes delitos, entre ellos el tráfico de heroína, etcétera, etcétera, le dan 20 y pico de años de prisión, pero cumple 13. A los 13 años, vuelve al país. Ya estaba viejo, ya no era lo mismo, sus contactos ya o habían muerto, o se habían retirado, o se dedicaban a otra cosa, o seguían con lo mismo, pero ya no tenían relación con él. Lo cierto es que sus últimos años lo pasó en la falda. Y allí, allí en la falda, Sierra Mala nunca muere. Este duró mucho, duró mucho, murió el 2 de febrero del año 2009 a los 88 años. Este señor, François Chapé. Cuando murió, dijo lo siguiente, no quiero que me hagan ni un libro ni una película. ¡Ja, ja! Amigo, con lo que está pasando acá, dentro de poco, por ahí, te vemos en el cine. Bueno.